Bueno, yo hablaré sobre el modelo OSI y el modelo TCPIP. El modelo OSI fue creado en 1984 por la ISO. Esto significa la Organización de Estándares Internacionales. La idea de crear este modelo fue porque las empresas de esa época creaban dispositivos o computadoras que no eran compatibles con otras tarjetas de red. Solo se usaba en esas marcas, entonces no eran compatibles con los demás. Hizo debido a estas circunstancias creó el modelo OSI para que los fabricantes se unieran para hacer que las tarjetas se hicieran compatibles con los demás sistemas. Y todos pudieran crear redes para que pudieran interactuar entre ellos. El modelo OSI consta de siete etapas. Aquí a continuación hablaremos de cada una de ellas. Una de ellas es física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Bueno, hablaremos de la primera capa, que es la capa física. Aquí es donde se ven todos los datos en binario. Por ejemplo, en esta capa, cuando pasan los datos a través del cable físico, en unos y ceros, todo el proceso de transmisión binaria se hace en esta capa. Bueno, ahora hablaremos de la segunda capa, que es la capa de enlace de datos. En esta capa se ve todo el direccionamiento físico a través de las direcciones MAC. En este nivel trabaja el switch, donde él toma las direcciones de donde se va a mandar los datos. En esta capa trabaja un protocolo LLS, que es la definición de control de enlaces lógicos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la capa 3, que viene siendo el nivel de red. Aquí es donde se ve todo lo de las rutas de direccionamiento lógico. Aquí se ve más que nada enrutar los paquetes, como también determinar rutas y mejores caminos. Aquí es donde trabaja el router, donde él es el que se encarga de leer los paquetes. Él es el que entiende todo lo de las direcciones IP. Como dije, este busca la ruta más óptima entre el emisor y el receptor. Dependerá del grado de congestión de la red. La responsabilidad del tráfico entre redes heterogéneas recibe de esta capa. Bueno, una de las funcionalidades del router es filtrar y aislar el tráfico de la red. Conexión de segmento de red y acceso a más información de los paquetes que le ha enviado el switch. Se utilizan redes más complejas y pueden compartir con otro router el estado de información. Bueno, ahora hablaremos sobre la capa de transporte, que viene siendo la capa 7. Aquí es donde recoge los datos de la capa de sesión. Los divide y los transmite fiablemente a otras capas, que vienen siendo la capa de red. A la capa de transporte del sistema receptor. Es una capa de tipo extremo a extremo. Aquí en esta capa es donde trabajan los protocolos TCP y UDP. Que UDP significa protocolo de datagrama de usuario. Esta capa garantiza que los mensajes se entreguen sin errores, en secuencia y sin pérdidas o duplicados. Libera los protocolos del nivel superior de cualquier problema con la transparencia de datos entre ellos y sus compañeros. Esta capa también maneja la segmentación de mensajes, mensajes de confirmación y el control de tráfico del mensaje. Bueno, ahora hablaremos de la capa de sesión. Esta capa permite el establecimiento de sesiones entre el usuario de diferentes sistemas. Amplía los servicios desde la capa de transporte, gestionando el flujo de diálogo, así como proporcionando tareas de sincronización. Por ejemplo, si quieres tener varias sesiones abiertas en tu navegador, esta capa se encarga de separar cada una de ellas sin que tengan la misma dirección. Bueno, ahora hablaremos de la capa de presentación. En esta capa abarca aspectos de sintaxis y semántica de la información transferida. El ejemplo más crítico es el de la codificación de datos, representando las estructuras de datos manejadas por la capa del superior en unidades manejables por las capas inferiores. Esta capa amplía los datos que deberán presentarse a la capa de aplicación. Se puede ver como el traductor para la red, este nivel puede traducir datos de formato utilizando por la capa de aplicación un formato común en la estación emisora. Y después convertir el formato común para formato conocido a la capa de aplicación. Por último, tenemos la capa 7 que viene siendo la aplicación. Esta capa tiene lo que viene siendo el rendimiento de dispositivos y uso compartido de recursos. Esta capa actúa como la ventana para los usuarios y los procesos de aplicaciones. Tener acceso a servicios de red. Esta capa contiene la variedad de funciones frecuentemente utilizadas, como el acceso a la impresora remota, comunicación entre procesos, administración de redes, servicio de direccionamiento. Esto vendría siendo todo lo que el usuario ve y todo con lo que puede interactuar en la red. Bueno, ahora les hablaré sobre el modelo TCPIP. Este modelo ha sido desarrollado como una norma abierta. Esto quiere decir que cualquiera puede utilizar el TCPIP. Esta capa de aplicación está construido con cuatro capas. Una de ellas vendría siendo la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de internet y la capa de acceso a la red. A pesar de que algunas capas del modelo TCPIP tengan el mismo nombre que las capas del modelo OSI, estas son de las mismas. Las capas de aplicación garantizan diferentes funciones en cada modelo. Los creadores del modelo TCPIP estimulaban que la capa de aplicación debería incluir los detalles de la capa de sesión y presentación de OSI. Por lo tanto, crearon una capa de aplicación que maneje las cuestiones de representación, el código y el control de diálogo. Ahora vamos a ver la capa de transporte. Esta está encargada de las cuestiones de calidad del servicio en la relación a la confianza, el control de flujo y la corrección de errores. Uno de los protocolos TCPIP, transmisión de control de protocolos, proporciona excelentes medios para crear comunicaciones de redes fiables, con una buena circulación y una buena baja de tasa de errores. El protocolo TCP está orientado a la conexión, mantiene un diálogo entre la PC fuente y el PC destino, mientras prepara la información de la capa de aplicación en unidades llamadas segmentos. Un protocolo orientado a la conexión no significa que exista un circuito entre los PC que se comunica. Este tipo de funcionamiento indica que hay un intercambio de segmentos de cuatro etapas entre los dos PC, hasta fin de confirmar la existencia lógica de la conexión durante un cierto tiempo. El objetivo de la capa de internet es el de dividir los segmentos TCP en paquetes y enviarlos después a cualquier red. Los paquetes llegan a la red de destino sin importar la ruta que hayan tomado. El protocolo que gestiona esta capa es llamado protocolo IP, internet protocolo. La determinación de la mejor ruta y la conmutación de paquetes tiene lugar en el nivel de esta capa. La relación entre IP y TCP es fundamental. Cada protocolo juega un rol particular. IP indica la ruta de los paquetes, mientras que TCP garantiza un transporte fiable. Bueno, una de mis conclusiones serían que TCP y IP ha ido evolucionando al mismo tiempo que internet. Y admite que cualquier tecnología de red, sin depender de hardware, es una gran red virtual que mantiene TCP y IP. Permite la comunicación de forma transparente entre dispositivos muy diferentes. Y el modelo OSI ha quedado como un estándar de derecho que nadie ha llegado a desarrollar ni utilizar en su totalidad. Como también el modelo OSI fue definido antes que implementar los protocolos, por lo que algunas funcionalidades necesarias fallan o no existen. En cambio, TCP y IP se creó después que los protocolos, por lo que se amoldan a ellos perfectamente. En el modelo OSI se ocultan mejor en los protocolos que en el modelo TCP y se pueden reemplazar con relativa facilidad al cambiar las tecnologías. La capacidad de efectuar tales cambios es uno de los principales propósitos de tener protocolos por capas en primer lugar. Mientras que el modelo TCP parece ser más simple porque tiene menos capas, combina ambas en capas de aplicación, el requerimiento de protocolos sin conexión. También requiere que el TCP y IP incluya además las capas de sesión y presentación del modelo OSI en la capa de aplicación del TCP. TCP es un auge y funcionando y tiene un récord probado. Tiene un cuerpo de administración establecido funcionando. Miles de aplicaciones usan en la actualidad TCP y IP y sus interfaces de programación de aplicación. Bueno, esto ha sido todo. Gracias.